Y hola que tal amigos de youtube es el dia 13 chicos lo que seria la review de una textura llamada docucraft Y bueno chicos estamos en la interfaz de minecraft y miren nos las cambia por una imagen de como una aldea pero destruida o una mina Así que bueno vamos al mapa de review texturas pues para ver los bloques y pues plantas y otras cosas Así que esta anocheciendo si esta anocheciendo miren ahí se ve el sol y aquí se ve la luna que se ve bastante bien Miren la luna se ve muy bien las nubes se ven como que muy solitarias se ven muy separadas Así que vamos a dormir chicos ya que pues quiero que sea de día y no quiero que sea de noche Así que dormimos y pues ahorita veremos los bloquesitos que tenemos que ver Así que vamos a empezar con los bloques de piedra que tenemos por aquí chicos Aquí esta miren la verdad chicos esta textura es como medieval así que me gusta me gusta Y bueno oye le pegue a la abeja por aquí tenemos la tierra chicos miren se ve muy bien Por aquí tenemos la madera que no tiene ningún bug Por aquí la arcilla chicos que no tiene ningún bug tampoco ninguna 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 Por aquí los minerales que sea el de esmeralda, el de rexod, el de lápiz lazuli, el de diamante, el de oro, el de iron y el de carbón Por aquí la arena, la arena roja y la grava o gravilla Por aquí las losas de madera y de piedra Por aquí tenemos la puerta chicos miren las puertas o la puerta que se ve muy bien Por aquí el pastelito, por aquí la cama, por aquí el cactus, por aquí la calabaza y la sandía O el melón, no se como se llamaría bien Por aquí el, no se como se llama, barandales, no se cual es el nombre muy bien Por aquí las vallas y por aquí los cuadros chicos los cuadros se ven bastante bien Aquí tenemos un dragón durmiendo Y aquí tenemos como el fondo del agua o algo más o menos así Así que ahora vamos a ver las lanas chicos, las lanas se ven igual, no cambia Pero los cultivos si cambian, miren se ven muy bien Y bueno vamos a ver ahora el agua, miren el agua se ven bastante bien Por aquí podemos ver unos calamares o unos pulpos, no se como se llamaría Que se ven muy bien, por aquí tenemos los rieles Por aquí agua y por aquí el camino de los ateanos que se ven bastante bien Así que bueno chicos, ahora vamos a crear un mundo en el cual voy a poner a todos los animales Y así pues nos vemos en el otro mapa Así que vamos para allá Bueno chicos ya creamos el mapa Y vamos a poner ahora algunos animales Esperen por aquí Pues para que ustedes los conozcan y los vean de una vez Por aquí tenemos al aldeano chicos El aldeano no le cambia la textura, se ve igual que la textura normal de Minecraft La vaca si cambia, si le cambia la textura El pollo también le cambia la textura al pollito Al cerdo también, miren A la oveja no le cambia la textura Vamos a poner ahora eso por aquí Muy bien Por aquí vamos a poner al lobo chicos El lobo se ve bastante bien, miren Ahora se ve muy bien Por aquí vamos a poner a la champivaca Que se ve bastante bien No tiene ningún bug Por aquí al episma que se ve bastante bien Parece una abeja Por aquí El creeper que tiene los ojos pirolos O los ojos No se como se te llamaría Por aquí tenemos al enderman chicos A ver, a ver, a ver Ahí tu cara Que se ve igual No tiene textura Vamos a poner por aquí a estos mensos A este, a este, a este y a este Vamos a poner por aquí chicos Tenemos al esqueleto Que se ve muy bien, eh Nada más que se está quemando Por aquí al zombie cerdo O al zombie pigman Pero no tiene textura Por aquí al zombie que se ve igual O creo que no O no se Pero aquí tenemos al araña cueva Que no tiene textura Y por último al calamar Que si tiene textura Y la verdad se ve muy muy bien Y bueno chicos Eso sería pues toda la review de la textura Eh Y bueno Espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye